La aplicación es el ciudadano digital de la provincia de Catamarca, Mi Catamarca. El alcance es absolutamente para todos los ciudadanos de la provincia que puedan llegar a realizar algún trámite contra el Estado, ya sea, digamos, un trámite específico o por ahí pedir algún certificado, alguna credencial. La idea de la aplicación es resumir dentro de la misma aplicación todo lo que tiene que ver evitar que los ciudadanos se movilicen hacia algún lugar físico, hacerlo todo a través del celular. Ya sea que tengan, se pueda descargar, perdón, del Google Play o desde el App Store, digamos, ya sea para iPhone o para Android. Cualquiera lo puede instalar, digamos, en los celulares y poder empezar a descubrir, transitar la aplicación. La idea básicamente es esto, facilitar la vida a los ciudadanos para que desde la comodidad de su casa puedan realizar los trámites que antes lo hacían movilizándose a alguna oficina del gobierno. ¿Ya está en uso la aplicación? ¿Ya está en funcionamiento? Sí, sí, la aplicación a partir de hoy hicimos el lanzamiento, ya está disponible para que cualquiera la pueda descargar, pueda empezar a transitarla, a procesarla, a digerirla, a descubrirla, como te decía. Va a haber una sección específica para los ciudadanos que la aprueben, en donde si quieren hacernos alguna sugerencia acerca de algún trámite que ellos piensen necesario que esté dentro de la aplicación, nosotros lo podemos llegar a sumar. Actualmente hay una cantidad específica de trámites, pero la idea es que la aplicación sea dinámica y se vaya mejorando o agrandando a medida que los ciudadanos mismos nos vayan sugeriendo qué es lo que ellos necesitan que figure allí. Bien, por último, consultarte, ¿están todos los organismos que responden al Estado provincial en esta aplicación? Actualmente no están todos los organismos, porque son trámites que vamos digitalizando o que ya están digitalizados y nosotros vamos vinculando. La idea es que a medida, como te decía, que vaya pasando, transcurriendo el tiempo, los organismos del Ejecutivo Provincial se van a ir sumando y en esta presentación instamos a los organismos del Gobierno Municipal, de los otros poderes, a que también se sumen para que sea una herramienta mucho más robusta para los ciudadanos. Ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque. Esa moto re fachera que viste el otro día, la compu que siempre quisiste y ese viajecito que venís pateando hace mil. ¡Dale! ¡Llévalo en cuotas fijas! Entra a creditoargentino.com.ar o te esperamos en nuestras sucursales. ¡Llévalo en cuotas fijas!